Para mi primera receta quiero hacer algo distinto porque uno está acostumbrado cuando compra hamburguesas ya listas de cereal y legumbre en prepararlas como vuelta y vuelta al sartén y servirlas así enteritas. En este caso yo las quiero usar como un relleno y un relleno para hacer unas acelgas, hacer unos rollitos pero buenísimos y muy sabrosos. Para esto voy a la página de Santo Jardín. Ellos traen hamburguesas 100% veganas con ingredientes frescos, libres de harina, etc. Entonces el fondo mantienen como la textura perfecta como un relleno para poder masticar. Acá tienen sabores como el de champiñón, el de lenteja y el de berenjena y vamos a pedir de champiñones, de berenjenas. Y a la vez también les quería comentar que si las quieren como versión más cóctel también tienen hamburguesas chiquititas. Importante que recuerden que sus despachos son de lunes a viernes y los tienen que pedir con 24 horas de anticipación. Así que ahora voy a esperar que lleguen mis hamburguesas para mostrarles mi primera receta. Bueno, aquí eran mis hamburguesas de Santo Jardín. A mí me encantan porque aparte de tener un buen tamaño tienen harto ingrediente natural 100%, tienen trozos de arroz, tienen trozos de quinoa, tienen pura verdura fresca hacia el momento de morderlas. Son bien crocantes versus la mayoría de las hamburguesas vegetarianas o veganas que son muy cremosas. Esta no la vamos a preparar de la forma típica que la gente está acostumbrada que es vuelta y vuelta sobre un plato. Acá la vamos a hacer para rellenar, sí, rellenar estas acelgas que como pueden ver son un buen tamaño de acelga que le vamos a sacar el tallito todo perfecto y vamos a hacer un rollito de como el fondo relleno vegano 100%. Entonces para partir, como esta hamburguesa se demora más o menos 5 minutos por lado aproximadamente, vamos a prender el fuego y vamos a cocinarlas antes de seguir con la receta. Entonces para ir variando los sabores vamos a preparar una de champiñón y una de berenjela. Lo bueno además es que se pueden tirar directamente en el sartén sin descongelar y a la vez también nos ayuda a mantener la textura perfecta antes de que se nos partan quemando o degranando que eso es justamente lo que no queremos que pase. Vamos a mover acá. Bueno, aquí entonces tenemos nuestras hojas de acelga. Ojalá que sean hojas grandes porque así logramos hacer un rollito bien cototo. Pero tenemos que eliminar el tallo duro que tiene para que sea más fácil después doblarla. Se van a limpiar acá todas nuestras hojas. Ya entonces ahora vamos una por una a ponerlas en agua hirviendo por exactamente 30 segundos. Que no vaya a que como les decía yo, se ablanden. Es una especie de blanqueamiento rápido y después va a servirnos más cuando las queramos doblar. Entonces ya están bien doraditas. Ya pasó los 5 minutos y les vamos a dar vuelta. Entonces aquí están listas nuestras hamburillesas. Voy a partir primero con la de berenjena para que así en el fondo la gente cuando la haga en su casa pueda comparar y de repente elegir el sabor que más les guste al momento de moler. Así que un tenedor. Y las vamos a moler así. Y ven como se muele fácil. Y incluso podemos ver que tiene aún los trocitos de quinoa. Está pero maravillosa. Entonces como tenemos 4 hojas de acelgas vamos a rellenar 2 y 2 obviamente. Vamos a partir primero con esta. Da lo mismo si se rompe porque como va a estar bien envuelta casi ni se va a notar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a echar la mitad de la mezcla. Tiene que ser ojalá en esta zona no la zona que está obviamente abierta porque después la vamos a ir cerrando hacia allá. Ya. Como ven ahí. Acostar a costar. Para arriba, para arriba. Y la partí así. Y la partí así. Y la partí así. Entonces ahora toca el turno de la hamburguesa de champiñones. Igual que la otra moler, rellenar, doblar y espamos. Bueno, esto es un buen aperitivo vegano ideal después para acompañar la receta principal que haremos después.